Con más de 2 millones de suscriptores, Vox es la aplicación más popular para aprender inglés en Latinoamérica y Estados Unidos. Y hoy mi compañero Roberto Lacayo la puso a prueba y nos muestra los resultados. Cuando Paul Galloche viajó a Chile y quiso aprender español, no pudo. Aprender un idioma no es fácil. Terminó comprando cursos en CDs y convencido de que necesitaba una mejor solución. Sufrí un poco en aprender español y vi que los productos que existían en el mercado no fueron realmente buenos. Por eso fundó Voxy, la aplicación más popular para aprender inglés en Latinoamérica, con más de 2 millones de suscriptores, según la empresa. Tiene versiones gratis para Android y iPhone y tabletas. Después de descargarlas solo necesitas una cuenta de e-mail. Lo que vimos, el programa ofrece cursos personalizados dependiendo del inglés que quieras aprender. Si trabajas en hoteles, por ejemplo, serán temas de hotelería. Aprendiendo un nivel intermedio en menos de un año promete Voxy. Con más clientes en Latinoamérica, el 80% usan celulares. La ventaja de tenerlo en una aplicación es que puedes llevarlo a cualquier lugar. La otra es que usas las funciones de tu propio teléfono para practicar. El app usa desde el micrófono hasta la bocina del teléfono para practicar las clases, en lo que aparece un maestro de pronunciación virtual. Para esta profesora de inglés que trabaja para Voxy, imitar el ambiente de una clase es difícil. El componente humano, como le digo, de estar delante de los alumnos y poder mirarlos a los ojos es importante en el sentido de que da lugar a mayor comunicación instantánea. Pero un método digital tiene ventajas como repetir las lecciones cuando quieras y tomarte el tiempo que quieras. En esta demostración ingresamos un texto de Univision Tumblr en inglés. El programa calcula el nivel de dificultad, asigna palabras para ejercicios de fáciles a más difíciles. Muchas lecciones son basadas en noticias, lugar donde vives u otra información personal. Voxy no reemplaza un salón de clases, pero es otra herramienta para completar lo esencial para hablar inglés, querer aprender. La motivación es fundamental a la hora de que cualquier estudiante desee seguir aprendiendo. Para tener motivación tienes que ver resultados. En Manhattan, Roberto Lacayo, Tec Noticias, Univision 41.